Alejandro Irarragorri y Grupo Orlegui son investigados por fraude. La Fiscalía General de la República inició una investigación contra Alejandro Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegui, empresa propietaria de Santos y Atlas, por una supuesta defraudación fiscal de $17.069.865. Según información del diario Reforma, autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una denuncia contra el empresario debido a que presuntamente omitió el pago de ISR correspondiente a los salarios de los jugadores del Club Santos durante el periodo de enero a julio de 2017. Desde el pasado 5 de diciembre, el SAT notificó al equipo de fútbol las observaciones derivadas de una revisión realizada a su contabilidad, en la cual se detectó la posible omisión de impuestos. La Procuraduría Fiscal de la Federación llevó a cabo una investigación el año pasado sobre un pago de $54.022.690 que el club realizó a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico. Entre ellos se encuentran directivos como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, así como los jugadores Néstor Araujo, Yanini Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco y Julio César Furch. Según las autoridades hacendarias, los directivos habrían ideado una estrategia para evitar la retención y el pago de ISR de estos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales están legalmente exentas de dicho impuesto. Además, utilizaron un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, similares y conexos de la República Mexicana, para realizar los pagos. El Santos Laguna ha defendido ante las autoridades fiscales su postura de no haber pagado más de 17 millones de pesos por concepto de ISR a los salarios, argumentando que la ley no obliga a cubrir esa contribución en pagos de primas indemnizatorias. Es importante destacar que en la actualidad la defraudación fiscal no implica automáticamente una pena de cárcel.